i feliz año nuevo amigos amigos así se vive el año nuevo acá en sorolá guatemala en estados unidos también a todos los conectados a todos los conectados queremos decirles feliz año nuevo para todos producciones la grande les dice gracias por por haber confiado en nuestros servicios durante este año 2021 que pues fue historia muchas gracias amigos que dios los bendiga a todos gracias por confiar en producciones de la grande ya por acá ya vamos ya casi vamos y ya finalizando las las luces las luces que vemos nada más feliz año nuevo amigos a todos los conectados gracias damos la bienvenida a este año dos mil veintidós esperamos servirles mejor en el año dos mil veintidós a todos amigos amistades quienes bueno acá hay volcán citos acá los patojos acá celebrándolos con los volcán citos ahí estamos amigos carlos pecher muchas gracias a todos los amigos allá los ángeles california también allá en virginia eeuu dicen felice pero dice año nuevo vamos a ver si por acá logramos captar todavía unas luces vamos a ver si por acá captamos unas luces todavía a ver si por acá captamos unas luces todavía a ver si se vive acá en su lado guatemala feliz año nuevo amigos feliz año nuevo amistades gracias por por confiar en nuestra transmisión que dios los bendiga un saludo y un abrazo a todos en este nuevo año queremos agradecerles entonces a todos ustedes quizás no podemos mencionarles por nombre pero queremos decirles gracias mil gracias por el apoyo por la confianza de este año muchas gracias entonces a todos nuestros seguidores patrocinadores quienes dijeron producciones la grande estará presente gracias amigos de manera muy especial queremos agradecerles a todos que dios los bendiga feliz año nuevo para todos acá en guatemala allá en estados unidos muchas gracias mil gracias amigos allá en estados unidos sabemos de que la tristeza que invade el corazón de uno cuando no está con su familia pero si es la vida amigos ánimo allá en estados unidos ánimo que por razones del destino que por algunas razones ustedes han dejado su familia han dejado su tierra queremos decirles ánimo amigos y que también acá su familia su tierra los espera muchas gracias que dios los bendiga a todos feliz año nuevo les deseamos a nuestros compañeros también a nuestros compañeros choferes camarógrafos técnicos locutoras locutores feliz año nuevo compañeros un abrazo a la distancia de parte de gerencia muchas gracias la verdad nosotros estamos muy agradecidos con todos ustedes por formar parte de esta pequeña empresa como lo es producciones la grande de sorolá ahí estamos entonces vemos acá las luces ya pues los últimos luces que estamos viendo muchas gracias la verdad muy agradecido a todos a los que confiaron en producción de la grande ya tenemos agenda para el año dos mil veintidós mes de enero mes de febrero ya tenemos agendado todas las transmisiones gracias amigos amigos de sololá chichicastenango el quiché san marcos toda negapan quetzaltenango xochetepeque zacatepeque chimaltenango y diferentes municipios aldeas cantones barrios departamentos donde tuvimos la oportunidad de 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 visitar muchas gracias amigos un abrazo de producción de la grande para todos ustedes en esta noche de ya madrugada en este madrugada en esta madrugada de año nuevo ya estamos en los primeros minutos de este año dos mil veintidós muchas gracias la verdad muy agradecido y con todos acá siguen las bombas siguen las las luces de colores y queremos agradecerles a todos ustedes que Dios los bendiga un abrazo a la distancia de año nuevo para todos nuestros seguidores más de doscientos mil seguidores que tenemos en nuestra página oficial gracias amigos mil gracias a todos los que se se reportaron con nosotros con su con su comentario muchas gracias amigos mil gracias por formar parte de nuestra eh nuestras transmisiones muchas gracias entonces como ya les decía no puedo mencionar nombres un abrazo a todos y a todas nuestros amigos allá en Estados Unidos allá en en Canadá allá en España también en toda Guatemala un abrazo amigos gracias la verdad muy agradecido con todos ustedes por formar parte de producciones la grande medios de comunicación que lleva usted eh actividades hacia donde ustedes se encuentran muchas gracias entonces de esta manera también pues acá vemos algunas luces todavía pues muchas gracias nosotros vamos a eh ya culminar con nuestra transmisión es para desearles para desearles feliz año nuevo para todos gracias que Dios los bendiga y vamos a culminar nuestra pequeña transmisión gracias amigos los que conectaron con nosotros feliz año nuevo para todos dos mil veintidós gracias Luis Castro Junior Noel Rojas gracias por tu comentario primo gracias amigos gracias también ahí a Juan Castro a ustedes allá dice también feliz año nuevo gracias Juan Juan Castro gracias Luis Castro gracias amigos en donde quiera que ustedes están mandando sus comentarios Baten Ramírez feliz año nuevo primo gracias 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 amigos para Juan Tambriz feliz año nuevo mi hermano para para Julia Tol saludos bendiciones para Andrés Glendi Oliviana feliz año nuevo Soyla Sarseno feliz año feliz año quienes más se conectan por ahí Ana Mejía feliz año nuevo Dios te bendiga Germán Benítez Díaz feliz año nuevo muchas gracias por tu gracias ahí por tus mensajitos Andrés Puyac feliz año feliz año felicidades soy la Sarseno gracias Baten Ramírez muchas gracias amigos la verdad muy agradecido con todos Edin Pérez Pérez feliz año Alberto Chay muchas gracias Guayo también gracias gracias Gaspar Juan Explosivo Macario bendiciones Ana Mejía feliz año nuevo desde Houston Texas muchas gracias saludos ahí un abrazo Edin Pérez Pérez bendiciones muchas gracias también para Carlos Enrique Tun feliz año nuevo Michael Rojas feliz año nuevo también para Eskuná Mari Baten también feliz año nuevo Elisa Janel para Ángel Chumil feliz año nuevo primo bendiciones bendiciones César Tautiu muchas gracias amigos feliz año nuevo para todos ya acá despidiendo nuestra transmisión muchas gracias feliz año nuevo para todos gracias gracias que Dios los bendiga saludos dice por acá Héctor también para Antonio Rodríguez feliz año nuevo amigo Isa de Julajuj feliz año nuevo César Tautiu muchas gracias para Ernesto Luis para Héctor David Cipiano y todos los amigos muchas gracias a los que se conectaron con nosotros Bernardo Gabriel gracias desde Norte Carolina gracias Diego Riquiak feliz año nuevo amigos hermanos primos bendiciones allá en Estados Unidos también para Bernardo Gabriel Francisco Corón y todos los amigos que nos reportaron producción de la grande de Solora le dice feliz año nuevo dos mil veintidós es que no si serás feliz es que no si serás feliz